Este es el momento de brillar Justo ahora está todo en su lugar A veces siento que no puedo más Y es más difícil poder continuar Pero ya no me acompaño a querer Y ahora todo es más fácil de poder lograr Yo tengo, yo puedo, yo puedo y quiero Y todo el universo me cumple mi deseo Yo tengo, yo puedo, yo soy lo que quiero Y todo el universo me cumple mi deseo Tango 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 Pienso que Dios a mí ya me escuchó ¿Por qué? Y todo el universo me cumple mi deseo Yo tengo, yo puedo, yo soy lo que quiero Y todo el universo me cumple mi deseo Yo tengo, yo puedo, yo puedo y quiero Y todo el universo me cumple mi deseo Yo tengo, yo puedo, yo soy lo que quiero Y todo el universo me cumple mi deseo Yo tengo, yo puedo, yo puedo Y todo el universo me cumple mi deseo Y todo el universo me cumple mi deseo Yo tengo, yo puedo, yo soy lo que quiero Y todo el universo me cumple mi deseo Y todo el universo me cumple mi deseo Y todo el universo me cumple mi deseo Y todo el universo me cumple mi deseo